Este sábado, en este canal televisión, seguiremos conociendo el patrimonio humano de Agüímez. Hablaremos con José Luis Artiles, pintor agüimense considerado uno de los más importantes de nuestra isla. Sus murales, de gran valor artístico, decoran lugares y rincones de Agüímez, Canarias, Cuba, Venezuela y Argentina. Yo me siento muy agüimense y muy orgulloso de ser de Agüímez, muy orgulloso de ser de Agüímez porque considero que haber nacido en Agüímez ha sido un privilegio. Patrimonio humano de Agüímez, José Luis Artiles, Artil, una vida de arte.